Este jueves pasado presentamos nuestro programa electoral, que en este caso es un programa de gobierno para la ciudad de Linares y el único que he tenido la oportunidad de leer dentro de la oferta electoral que se presenta en esta ciudad. Este es nuestro programa, ya lo conocen, no solamente porque lo presentamos, sino porque, como saben, la mayoría de las propuestas que se recogen durante este periodo corporativo se han ido presentando en forma de mociones y de iniciativa a las comisiones de este ayuntamiento. Eso no quiere decir más que el Partido Popular sea totalmente generoso con esta ciudad y que su programa electoral lo ha puesto sobre la mesa. Si bien es cierto que se presentan algunas iniciativas, como es la que nos trae hoy aquí, que son nuevas, que parcialmente ya se conocían, porque el Partido Popular ya había hablado de la bicicleta en Linares, pero que no tal y como se va a hacer hoy. Vamos a entrar dentro de las páginas 16 de nuestro programa electoral, donde se puede leer con facilidad que los jóvenes son el motor del futuro de Linares. El tema principal de hoy tiene un título que es totalmente descritivo con la realidad de lo que vamos a presentar, y es el siguiente, Linares, ciudad de la bicicleta. Estamos trayendo hoy aquí un conjunto de medidas para fomentar el turismo de cuantas modalidades fuera de asfalto existen en la oferta deportiva que conocemos a nivel nacional e internacional dentro de la práctica del deporte sobre la bicicleta. Por comentarlas un poco, son muchas, pero vamos a centrarnos solamente en las que nos interesan. En primer lugar está el conocido BTT, que se resume en el mountain bike, en las bicicletas de montaña que hemos conocido siempre. Y luego está el enduro, que es una práctica, una modalidad un poco más dura y un poco más profesionalizada dentro del mundo de la bici. También está el descenso en bicicleta, que es una disciplina bastante radical y peligrosa, que de hecho aquí hay una bicicleta de descenso. Y luego está el BMX, las bicicletas estas más pequeñas que saltan en rampas y que Linares, por cierto, ya tiene una pista de BMX en el Parque de la Paz. Y quiero mencionar el trial. Como bien saben, yo llevo haciendo trial 20 años en Linares y Linares tiene un campeón del mundo de trial, que ha sido dos veces campeón de España, ocho veces campeón de Andalucía y Extremadura. O sea que Linares sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque además hemos hecho infinitas exhibiciones y eventos deportivos en Linares, lo que avala esta propuesta a día de hoy. Pero centrándonos en lo que realmente nos trae hoy aquí, y es que pensamos en el Partido Popular, creemos, que Linares debe aprovechar la oportunidad que le brinda el tener un patrimonio minero y un paraje totalmente novedoso para la práctica de este deporte en España. Quiero que sean conscientes de la importancia del aprovechar la cantidad de recursos que Linares nos ofrece para que atraigamos personas, para que atraigamos gente que venga a Linares a practicar deporte, a dormir en nuestros hoteles, a consumir nuestra oferta gastronómica dentro de la ciudad y, sobre todo, a gastarse su dinero. Linares necesita que las personas vengan a gastarse su dinero y aprovechar nuestra oferta turística, cultural y gastronómica. El procedimiento es bien sencillo. Lo que desde el Partido Popular proponemos es documentar esas vías de acceso libre de las que disponemos en Linares para circular con una bicicleta, ya sea en la modalidad que sea, ya sea con la dificultad que sea. Toda esa documentación aglutinarla en un portal web que, bajo el título Linares, ciudad de la bicicleta, cualquier persona del mundo pueda sentirse atraída por esa información y decidir venir a Linares a practicar ese deporte. Además, porque Linares puede ser una grata experiencia a la hora de venir en grupos de amigos, en familia, a montar en bici, pero no solo a hacer mountain bike, sino también a hacer trias, a hacer BMX, a hacer bicicross. Tenemos en el Parque Deportivo de La Garza un circuito de bicicross que diseñó este que le habla de forma altruista, que está allí y que está en disposición de ser utilizado. O sea, que no solo estamos hablando de nuestro patrimonio minero, sino también del circuito BMX del que disponemos en La Paz, de cualquier circuito y pista de trias que podemos diseñar y montar, gracias a cuanto material tenga disponible el ayuntamiento, que esté obsoleto, que esté roto, que no sirva, lo que nos donen, todo lo que nos den, y que gracias a eso podemos tener el Linares en una pista de trias que cuesta cero euros y que se pueda aprovechar, porque si algo sabemos es que desde el presupuesto disponemos poco. Una vez que eso exista, además sabiendo que Linares está bien posicionado en el mundo de la bici, porque ya se ha oído nuestro nombre gracias a la Andalucía Vais Rey, es tan sencillo como recibir a esas personas en Linares y tratarlas bien, que eso se nos da bien. Pero para que Linares venga la gente a montar en bici, Linares hay que sacar a la calle. Y eso es muy barato. Documentar eso es barato. Promocionar eso a través de las redes sociales es barato. Y tenemos una ciudad que yo os digo que no he conocido un sitio más bonito para montar en bici en ninguna parte del mundo como en Linares. Si esa experiencia se liga, repito, al conjunto de ofertas gastronómicas y cultural, el paquete es completo y no solamente viene la gente a montar un día en bici, sino que también vienen a vivir esa experiencia. Todo esto depende, además, de que en Linares por fin exista un acceso seguro desde el centro comercial abierto hasta nuestro patrimonio minero y que no deja de ser un carril bici que no existe y que ya estaba en el anterior programa del Partido Popular, pero que como no hemos gobernado, no hemos podido ejecutar. Subir desde el centro comercial abierto hasta nuestro patrimonio minero en bici no supone más que exponerse a que un coche te atropelle a lo largo del paseo de Linares. Porque además ya por dentro del paseo de Linares, como bien saben, está prohibido circular en bicicleta. Hay que ir por uno de los laterales, que solamente hay un carril, aunque los coches adelantan, y tú vas por ahí con la bici, los coches te pasan, y hay coches aparcados, te chocas con ellos. Entonces, Linares necesita que haya al menos un acceso seguro desde el centro comercial abierto hasta el patrimonio minero. Y no solamente quiero hablar de disciplina y de técnica y de cosas que se pueden hacer en Linares gracias a la bicicleta, sino también quiero enfocarlo desde el punto de vista social. Y les voy a contar una anécdota. Y es que un día, precisamente con la bici, paso por una nave abandonada que es Linares y un grupo de jóvenes habían hecho un circuito, un bypar, dentro de una nave que está en Linares, con sus propios medios, con arena, cemento y algo de hierro, y que me gustaría que lo vieran lo profesionalmente que está hecho, lo bien que ha quedado, y si lo ha hecho un grupo de jóvenes con sus propios medios, ¿por qué no lo puede hacer el ayuntamiento con sus propios medios? Solo hace falta cemento, arena, un poco de hierro, una hormigonera y mucho talento. Pero es que el talento lo tenemos. Y tenemos los medios, porque creo que el ayuntamiento tendrá una hormigonera y tendrá algo de cemento y arena, ¿verdad? Bueno, pues esas instalaciones que han hecho con sus manos estos jóvenes, les digo yo que en el mercado, si este ayuntamiento quisiera encargárselo a una empresa, cuesta alrededor de 50.000 euros. Y eso existe. Si a esa familia, si a esa gente, a esos jóvenes que han hecho esos espacios, les damos un espacio, les damos los medios para que lo hagan, pueden hacer unas instalaciones, un bypar, para la bicicleta de Linares, que no es por nada, pero nace, surge de la propia sociedad civil y que puede atraer personas de todo el mundo a montar en bici en Linares y sobre todo que Linares empiece a moverse y que el nombre de Linares se escuche, porque un padre trae a su hijo a montar en bici en Linares, pero ese padre es un empresario. Y ese padre, mientras el niño está montando en bici, o la niña, resulta que se está tomando una cerveza en un bar y está conversando con las personas, está viendo las oportunidades que tiene Linares y eso es lo que Linares necesita. Linares necesita ponerse en marcha. Como bien saben, además, el Partido Popular tiene un proyecto de recuperación del antiguo mercado de abasto de la paz. Ese antiguo mercado de abasto de la paz supone una oportunidad multicultural que desde el Partido Popular pensamos que debemos aprovechar y que al hilo de esto y del tejido asociativo que tiene Linares que está bastante parado desde el punto de vista deportivo, podemos tener, desde el punto de vista deportivo, del mundo de la bici, podemos tener la oportunidad de ofrecer un espacio donde exista una sede social de esos clubes, de esas asociaciones o simplemente un sitio donde esa actividad social se pueda llevar a cabo. Máximo cuando cuenta a su alrededor de múltiples espacios que pueden ser aprovechados al respecto. Y una vez que ese tejido social esté correctamente, ya no voy a decir subvencionado, pero sí apoyado por la Administración, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista técnico, yo he participado en muchos eventos deportivos dentro de la organización y me ha resultado bastante curioso como una primera barrera que nos encontramos es pagar un seguro de responsabilidad civil. La verdad que vale poco, pero ¿quién lo paga? Ese poco no lo tenemos. Un club no tiene dinero para pagar un seguro de responsabilidad civil y para poner una ambulancia, para organizar un evento. Esa primera barrera que nos encontramos puede ser vencida perfectamente por un ayuntamiento que ya tiene un seguro de responsabilidad civil, incluso anual, para estos eventos deportivos. Y en algunas ocasiones tenemos problemas para que nos dejen una carpa. Linares ha organizado dos descensos urbanos que ha venido gente de todo el mundo a ver cómo las bicicletas bajan desde el casco antiguo y llegan al ayuntamiento por rampas utilizando las escaleras del ayuntamiento. Se hicieron exhibiciones de triad. O sea, un evento que aglutinó personas de Linares de todos los alrededores. Y que eso se ha organizado en Linares. Eso ha ocurrido en Linares. ¿Y por qué no se ha vuelto a hacer? No se ha vuelto a hacer porque no se obtiene del ayuntamiento el respaldo que se necesita. Al igual que la Andalucía Bay Rey se hace, se ha traído tres años y puede venir más veces, puede venir un descenso urbano, las famosas minas Bay, se están haciendo un montón de eventos deportivos en Linares que se han venido cursillos de triad andaluces ya durante dos o tres años. ¿Y por qué no se vuelven a hacer esas cosas? Porque falta apoyo del ayuntamiento. El Partido Popular viene hoy a comprometerse a apoyar esa iniciativa, a apoyar a esos clubes y a apoyar a esas personas que de forma altruista quieren organizar esas cosas en Linares. Y para terminar yo les voy a decir que hay ciudades en España y en el mundo que viven casi en exclusiva del turismo de la bicicleta. Y hombre, no pretendemos que Linares viva del turismo de la bici, pero sí les digo que puede ser algo más y que con poco dinero y con poco esfuerzo y con mucho talento que lo tenemos podemos conseguir que prácticamente todos los fines de semana estén los hoteles de Linares llenos y las calles de Linares llenas de bicicletas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuántos clubes hay de ciclismo o de este tipo de deportes? Cuidado con el... porque bueno, hay clubes minoritarios que surgen y que están inscritos que yo conozca. Hay dos clubes grandes de ciclismo en Linares que bueno, además son los más antiguos. Pero luego además hay otros clubes como el Club Deportivo Motocampo y el Club Deportivo que lidera a Juan Fraslop el campeón del mundo de trial que ha sido el que ha organizado todos los eventos deportivos los que yo he participado en la organización de ellos y que es verdad que a lo mejor el número de socios Antonio son pocas las personas que lo conforman pero que tienen un potencial y una influencia a nivel casi nacional bueno, prácticamente nacional porque Juan Fraslop fue campeón del mundo y que cada vez que deciden organizar algo tienen un poder de convocatoria brutal estamos hablando de que en Linares se han organizado dos descensos urbanos de bicicleta no sé cuántas pruebas de trial concentraciones cursillos andaluces de trial que ha venido gente de Andalucía con moto y con bici a practicar esos cursos y que esa familia linarenses que practican esos deportes lo han organizado prácticamente con sus propios medios imagínense lo que se puede hacer si se cuenta con el respaldo de la institución y que se puede hacer